Lo sé, lo sé. Apenas has podido saborear nuestra última adquisición de Abstergo. Pero quiero echarles un vistazo a Sean y Rebecca. Sigo creyendo que atacar a una Templar y es un error. Llamar a Doctor Gramática. ¡Ah, Isabel! ¡Qué agradable sorpresa! Nuestros amigos mutuos llegarán pronto para buscar el artefacto. Una vez localizado, se lo haré saber. ¡Bien! Como siempre, un placer. ¡Idiota! Gente como usted da mala imagen a los historiadores. Temo que hoy no tengo tiempo para usted, señor Hastings. Gracias por facilitarme el trabajo. ¡Ay, mierda! Esto no me gusta. Maestro Berg, agente de Acosta. Ocúpense de ellos. ¡Muévanse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!